Bueno, ¿cuál es el verdadero poder de un método? Básicamente, si deseáramos agregar, por ejemplo, Alberto1, sabemos que los nombres no contienen dígitos y no contienen de otro tipo de caracteres, como mayor que, punto, o lo que sea. Para evitar esto, entonces tendríamos que utilizar en los métodos, en este caso en el método setNombre, tendríamos que decir lo siguiente. Si nombre contiene, en este caso aparecen cinco tipos de métodos, el primero es regular expression, el segundo también con regular expression, el siguiente con una cadena, el siguiente con otra cadena, y finalmente un tipo carácter. Bueno, utilizaremos regular expression, ok, sería qrex, no olviden agregar qrex expression, incluir la librería qrex expression, y decimos, contiene dígitos. Entonces, si nombre contiene dígitos, no lo asignará, o perdón, entonces diría si no. Si nombre no, si nombre no contiene dígitos, no asignará el nombre. Observemos qué pasa. Ah, perdón, aquí hizo falta. Ok, el problema está acá. Ok, como ven, no ha sido asignado Luis. Pero qué pasa si deseáramos que no, que, si por error alguien pusiera mayor que. Este es ese asignado. Para evitar esto, tenemos que ir a persona, y decir, abrimos paréntesis, o, w. Según, ¿qué significa esto? Bueno, puede ser dígitos o caracteres. Si la expresión regular, o la cadena contiene dígitos, o no caracteres, no tipo word, entonces, no asignaremos el nombre, de lo contrario, asignaremos. Observemos. Y como ven, se mantiene el valor anterior. Este es básicamente el poder de un método, y por ello no se utiliza directamente el nombre, o la variable de nombre, o el atributo nombre. Y utilizaremos, en este caso, this setNombre. Observemos que ocurre. Y bien, es lo mismo. Ahora, probaremos otra cosa. Si deseamos que haya otra persona, por ejemplo, persona 2, persona 2, persona 2, igual a new persona, por ejemplo, Juan, Pérez, to date, 1988, 1980,1, y hacemos lo mismo que antes. Vamos a ver, copiar y pegar. En este caso, en vez de persona 1, persona 2, persona 2, y acá, persona 2, ok, persona 2, y aquí utilizaremos algo distinto, como, o, simplemente no lo haremos. ok, observemos los resultados, como ven, básicamente, tenemos dos objetos, el primero es Luis, y el segundo es Juan, y cada uno contiene su nombre, y su apellido, y su fecha de nacimiento. Esto, básicamente, es el poder de un objeto. Como dije antes, un objeto es, básicamente, una variable con esteroides, ya que contiene, en su interior, propiedades, y métodos que nos hacen posible, mantener o utilizarlo. Y recordemos que las propiedades, pueden ser privadas y públicas. Por lo general, las propiedades privadas, y, o los atributos son privados, y los métodos son públicos. En caso de que, estemos completamente seguros, de que, será fácil, o no, no necesitaremos hacer ningún tipo de sanitización, en el atributo, pues, lo dejaremos como público. Pero es algo que, normalmente, no se hace. Ok. Mi nombre es Luis Vargas, y ha sido un placer. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden darle like, y compartir. Y, si desean hacer donaciones, pues, estoy abierto a ellas. Muchas gracias.